los cinco minutos de dios en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén felices los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de dios es que no basta ser pacífico es preciso trabajar por la instauración de la paz entre los hombres en el mundo entero trabajar por la paz es establecer aquellas condiciones de vida que hagan a cada hombre feliz seguro de sí mismo y de su porvenir trabajar por la paz es suavizar relaciones humanas solucionar problemas hacerse entender por todos y con todos crear a nuestro alrededor un clima de comprensión dar a cada uno lo suyo respetando el derecho de todos los que trabajan por la paz entre los hombres serán llamados hijos de dios porque dios es el dios de la paz y no el dios de la guerra el dios del amor y no el dios del odio ser llamado hijo de dios será participar de la misma divina naturaleza será llegar a ser santo de verdad a elevarse sobre la misma humana naturaleza realmente vale la pena ser hijo de dios y a ello podremos llegar según promesa de la bienaventuranza trabajando por la paz ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la paz de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén para que esta oración llegue a más hermanos de le me gusta deje un comentario y comparta gracias gracias